Hola, buen día y bienvenidos a la clase de introducción al tema Terrorismo de Estado en Argentina 1976-1983. Antes de abordar el tema, sería conveniente hacer un repaso de las condiciones políticas, ideológicas y sociales que caracterizaron las décadas de 1960 y 1970 en nuestro país. Hace unos años atrás vi en la columna de opinión del diario La Nación un artículo que me llamó poderosamente la atención. Llevaba como título La locura de los 70. Mayoritariamente se considera que la locura es un término que sirve para encasillar comportamientos patológicos, enfermos. Estos comportamientos estarían caracterizados por la privación del juicio y el uso de la razón, que conducirían a actos destructivos y extraños. Pero deberíamos preguntarnos si estos actos destructivos y extraños experimentados en estas décadas fueron síntomas patológicos de los grupos que se enfrentaron El autor se pregunta si fue idealismo, es decir, una confianza exagerada y hasta ingenua, como por ejemplo el ideal de que el mundo podía cambiar y la sociedad podía ser más justa, o fue la locura lo que inspiró a los actores sociales de aquella generación en una Argentina marcada a sangre y fuego. Pero del artículo se desprenden tres características o tres signos. El primer signo de esta generación tiene que ver con la lucha por el poder y su incapacidad para obtenerlo. El contexto del 70 en Argentina es de constante lucha entre sectores antagónicos, peronistas, antiperonistas, radicales, antirradicales, civiles, militares, y donde la titularidad de la nación, es decir, el poder, era asumido casi siempre de manera autoritaria. El segundo signo de esta generación fue la violencia incorporada como una forma de entendimiento por algunas minorías, de izquierda o de derecha. En la Argentina de los 70 se había creado un círculo infernal de violencia. Por un lado, un gobierno militar autoritario, por su accionar, generaba violencia guerrillera. A su vez, las guerrillas, también por su accionar, generaban más violencia desde el Estado. El tercer signo de esta época fue la aparición del protagonismo político de la juventud, casi como una estructura independiente de los partidos políticos de los cuales formaban parte. La característica principal de la juventud fue el rechazo al orden existente, ya sean a las estructuras políticas, económicas y sociales. Jóvenes que creían en lo que hacían y ejercían esa convicción muchas veces con una violencia irracional, excluyendo automáticamente al que pensara diferente. A fines de los 60 surgieron varias agrupaciones que defendían la idea de la revolución, la idea del cambio social. Por un lado se destacó una expresión religiosa católica radicalizada, el movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, o sacerdotes tercermundistas como se lo conoce, que militaba y predicaba en las zonas más pobres no solo de la Argentina, sino de América Latina. Nuestro país se lo conoció como los curas milleros. En el año 1968, y cuando agosto llega a su fin, en Medellín, Colombia, sacerdotes de toda Latinoamérica se reúnen en la segunda conferencia del Episcopado. Durante el encuentro, se difunde un texto llamado Carta a los Obispos de Medellín, elaborado por el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Esta organización, que agrupa a 400 curas argentinos, promueve un acercamiento de la Iglesia hacia los pobres y los oprimidos del continente, para intentar modificar su realidad. El documento obtiene el apoyo de cientos de sacerdotes de toda Latinoamérica, y a partir de entonces, los curas argentinos se convierten en la vanguardia del reformismo que sacude las conservadoras estructuras de la Iglesia Católica en todo el mundo. Algunos sacerdotes se instalan en las villas y comparten las condiciones de vida de los sectores más desposeídos. Muchos trabajan en las fábricas durante el día, y otros se internan en las provincias, en regiones alejadas donde la pobreza, el analfabetismo y las enfermedades son un mal crónico. Por ese entonces, comienza a destacar el padre Carlos Mujica, quien con el tiempo se convertirá en uno de los principales voceros del grupo. Mujica es un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo, al que asocia con la causa de los pobres. La pared de la Iglesia siempre debe ser la misma, debe ser ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo, que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto, la misión de la Iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos. Por lo tanto, acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. Por otro lado, desde diferentes facciones de la política de izquierda, surgieron agrupaciones que consideraron que la violencia era el único medio para alcanzar el cambio social. Podemos citar a las Fuerzas Armadas peronistas, jóvenes de izquierda que formaban parte de la resistencia peronista luego del exilio de Perón. Las Fuerzas Armadas revolucionarias. Su identidad era resultado de una mezcla entre la adhesión al marxismo y al peronismo. Las Fuerzas Armadas de liberación, conformada por jóvenes militantes del Partido Comunista. Un sector de la sociedad argentina, y en particular una parte importante de la juventud, empieza a considerar a la lucha armada revolucionaria como la forma de cambiar el sistema. En el surgimiento de esa idea influyen la simpatía que despiertan las luchas de liberación nacional en Argelia y Vietnam. Las revueltas estudiantiles de París y México y fundamentalmente la fascinación que genera el triunfo de una revolución socialista en América Latina, la Revolución Cubana. Una victoria que muestra al socialismo como una alternativa real para los latinoamericanos. A todo esto, en 1967, un argentino con un papel decisivo en la Revolución Cubana es asesinado en Bolivia mientras intenta extender la lucha revolucionaria. Ese argentino pronto se convierte en el ejemplo para una generación, Ernesto Che Guevara. Hasta la muerte del Che, las experiencias de organizaciones guerrilleras en Argentina han sido pocas y no demasiado eficaces. Pero en septiembre de 1968, en la provincia de Tucumán, un grupo perteneciente a las autodenominadas Fuerzas Armadas Peronistas intenta instalar un foco guerrillero en la localidad de Tacorralo. Si bien la tentativa fracasa, pocos meses después, en Campo de Mayo, un grupo armado perteneciente al comunismo revolucionario ataca un pequeño camión del ejército, reduce al personal y roba unas pocas armas. Este acto, realizado por las autodenominadas Fuerzas Armadas de Liberación, inaugura en Argentina la modalidad de la guerrilla urbana, una forma de lucha que será mucho más significativa que la guerrilla rural, en un país donde gran parte de la población se concentra en las principales ciudades. En los últimos días de mayo de 1969, la paciencia de la población ante los excesos de la dictadura se acaba. Un levantamiento popular bautizado como el Cordobazo hace temblar al gobierno de Honganía. A partir del Cordobazo, la movilización popular se instala como un método de lucha efectivo. Al mismo tiempo, la violencia revolucionaria comienza a ser vista como una opción por muchos sectores de la sociedad. En poco tiempo, a las organizaciones armadas que ya existen en el país como las Fuerzas Armadas Peronistas y las Fuerzas Armadas de Liberación, se suman las Fuerzas Armadas Revolucionarias, agrupación de orientación marxista nacida de la experiencia de un grupo insurgente creado en Bolivia por el Che Guevara. Para principios de 1970, los actos de la guerrilla argentina se convierten en noticia cotidiana. Juan Domingo Perón, desde su exilio en Madrid, envía una carta a los dirigentes de las Fuerzas Armadas Peronistas en la que avala la violencia de sus acciones. Como ustedes bien saben, el momento es para la lucha, no para la dialéctica política, porque la dictadura que azota a la patria no ha de ceder en su violencia, sino ante una violencia mayor. De la juventud peronista surge una organización armada denominada Montoneros, que junto con el Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del Partido Revolucionario de los Trabajadores de origen marxista, van a ser las organizaciones armadas que protagonizarán las principales acciones guerrilleras en nuestro país. 1970 marca la entrada en escena de dos nuevas organizaciones guerrilleras. En el mes de mayo, una célula armada de origen desconocido secuestra y posteriormente ejecuta al expresidente de facto Pedro Eugenio Aramcuru, figura emblemática del antiperonismo. Nada se sabe de los autores del secuestro. Posteriormente, una nueva organización guerrillera llamada Montoneros se hace cargo del hecho. Los montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana, con Perón en la patria, Perón o muerte, Montoneros. El mismo mes de la aparición de Montoneros, durante un congreso de un pequeño partido de orientación marxista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, se conforma una nueva organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. A diferencia de otras organizaciones, el ERP separa claramente acción política de acción militar. El ERP es el brazo armado, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el brazo político. Bajo la conducción del joven economista santiagueño, Mario Roberto Santuccio, el ERP pronto se convierte en la organización guerrillera más activa del país, con presencia importante en las provincias de Córdoba, Santa Fe y Tucumán. La principal diferencia entre el ERP y Montoneros es que el ERP decide mantener una distancia crítica del peronismo, al que considera un movimiento burgués y populista. No se puede entender tampoco la escalada de violencia de la época, en este caso desde el Estado, sin mencionar la doctrina de la seguridad nacional, creada por los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y el avance del socialismo en el mundo. Recordemos que ya había triunfado la revolución de tipo socialista en Cuba. La doctrina de la seguridad nacional fue desarrollada por los Estados Unidos con la intención de mantener controlada la región, región que siempre fue considerada por Estados Unidos como su patio trasero. 1966 marca el inicio de una década asignada por la violencia política en Argentina. Ese año llega al poder un nuevo gobierno militar presidido por el general Juan Carlos Onganía. Cuando asume Onganía el conflicto internacional llamado Guerra Fría se encuentra en pleno apogeo. El bloque capitalista liderado por los Estados Unidos intenta frenar el crecimiento de su principal enemigo y competidor el bloque comunista comandado por la Unión Soviética y con presencia en América Latina a partir de la revolución cubana de 1959. Una de las primeras medidas que toma el presidente Onganía es la puesta en marcha de la doctrina de seguridad nacional. Una estrategia trazada por el gobierno de Estados Unidos que aumenta la participación de Argentina en la Guerra Fría. La doctrina de seguridad nacional determina un cambio de rol en las fuerzas armadas de los países del bloque capitalista que ya no deben actuar en defensa de las fronteras y la soberanía sino en función del combate al comunismo. Según sus postulados las fronteras que importan son las ideológicas y el enemigo al que hay que combatir está dentro del propio territorio. Desde 1963 a 1966 el Pentágono ha entrenado en sus centros especiales de Panamá a 18.000 militares latinoamericanos. Bien, dejamos para el final quizás al actor social más importante del periodo. Luego de su desgrupamiento en 1955 Perón vivió exiliado primero en Paraguay luego en Venezuela pasando por Panamá y Santo Domingo finalmente en 1960 llega a España. Allí gracias a la buena relación que tenía con el dictador Francisco Franco va a desarrollar una ferviente actividad política. Actividad política que lo va a llevar a la presidencia por tercera vez en 1973. En Madrid va a recibir a diferentes personalidades de los diferentes ámbitos del quehacer de la República Argentina y va a influir notablemente en los procesos políticos que se desarrollan en el país. Así llegamos al final de esta revisión. Pero no quiero ir sin hacer una aclaración. las décadas de 1960 y 1970 no fue solo violencia. En medio de esta circunstancia hubo todo un florecimiento cultural tanto del cine y el teatro como en la música del naciente rock nacional. El boom de las letras y de los escritores la expansión de la universidad con un fuerte compromiso crítico con la sociedad. Pero bueno este tema es para otro video. Buen día y que sigan bien.